No los va a recibir el presidente en Palacio Nacional, él lo declaró de manera reciente, serán integrantes del Gabinete de Seguridad quienes van a estar muy al pendiente de su llegada allá en Palacio Nacional. ¿Qué opinión le merece, Adrián, esto? Pues hoy es domingo, yo creo que el presidente tiene también familias importantes, cosas que hacer, él ya nos recibió, pero oye, que nos reciba el Gabinete de Seguridad para mí, en mi lucha, oye, pues si yo con ellos quiero hablar, porque yo sí necesito los teléfonos de ellos, porque a mí ahorita que ando dando la cara y compartiendo mi dolor y las cenizas de mis hijas, de mis hijos con el mundo, me llaman para pedirme y casi todas las llamadas tienen que ver con, un secuestro, una matanza y supiste, se mataron, yo no sé ni cómo estoy deteniendo tantos dolores en mi corazón, y todo va hacia la seguridad nacional, la seguridad estatal, la seguridad municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!